¡Glo City! Oh, 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 oh Sigo en la noche encapuchada Todas esas que estaban se han marchado Ya es normal, me he acostumbrado Cuando muera no quiero ver A ninguno llora He vivido noche y día en goma He visto futuro convertirse en pasado Nunca cambio, eso es falso Llevo toda la puta vida cerrado Me fui de donde no me querían descalzo Cristal en el suelo estoy sangrando Ritual de por vida colmiando Es sagrado Lloro cada día por saber si valgo algo No comprando el amor me he olvidado Tengo recuerdos susurrando Te amo Y tengo la muerte gritando Vámonos Te amo Te amo Siento de la cucaracha, no deje que os pise No me voy a quedar sola, no me pone triste No de solo amores, solo todo es un chiste ¿Qué será de mí cuando todo se olvide? Ya te he puesto para mí, pero no me vas a desistir Ella quiere abrir las cicatrices de mí Quiere siempre que vuelva a empezar Si ni siquiera estoy Dice que no soy como los demás Pero me trata igual Yo estoy por ti Y tú no me das señales Yo estoy por ti Pero tú no sabes Apreciarme Para ti soy el de las maldades El que tú pesadillas sin paz Llega la noche que no sabía expresar Todo el año que anda Coca en el iPhone lo estoy picando Puta que no vale nada a mi lado Fuera de felicidad, me siento desterrado Tirando a nadie Tirando a nadie Afortunado Perdedor 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 El que tuvo pesadillas sin bajar Siente la cucaracha, no deje que os pise No voy a quedar sola, no me pone triste No hace solo amor, es solo todo es un chiste ¿Qué será de mí cuando todo se olvide? Ella está de pronto para mí, pero no me hace sentir Ella quiere abrir los cicatrices de mí Quiero siempre que vuelva a empezar Si ni siquiera es todo Dije que no soy como lo demás Pero me trata igual ¿Qué será de mí cuando todo se olvide? ¿Qué será de mí cuando todo se olvide? ¿Qué será de mí cuando todo se olvide? Me olvido tan, me olvido tan ¿Qué será de mí cuando todo se olvide? ¿Qué será de mí cuando todo se olvide? No sé si es algo que hagas en las ruedas ¿Qué será de mí cuando todo se olvide? 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 Yo te quiero a ti y tú no a mí Dime dónde estás porque me siento solo Y quiero que vuelvas aquí Mi corazón roto se va a la guerra Y volveré con cicatrices Solo a la noche sin directrices Comido por serpientes, veneno en mis dientes Quieren conocerme, pero yo no Yo no, yo no, yo no No quiero conocer a ninguno Me odio por esto, pero soy seguro Dame un segundo para llorar Vaya de mi cabeza si me vas a gritar No sé quién quiere engañar Trátame como tú quieras porque siempre voy a estar Déjame, escúpeme, trátame como mierda Déjame, escúpeme, trátame como mierda Déjame, escúpeme, trátame como mierda Vendí mi alma y mi alma ahora no está De segunda mano la vendí y ahora no hay stock En mi zona de confort ya no hay confort Sé que me odio, yo no soy tú solo Ya no, ya no, ya no 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 Ya no, ya no, ya no, ya no Common order There's no turning back No, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no 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 En mi mundo, oh oh, el que brilla soy yo En su mundo, oh oh, soy su salvador Pero de mí, yo soy cansado Todos mis colegas, tome la mierda No te preocupes, esto es una fiesta Llevo las prudas puestas para el error Llevo las prudas puestas para el error Llevo las prudas puestas para el error Soy influencer, no fall away Siempre que no estás empieza a llover Deja la espalda contra la pared Ahoga en el ayer 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 Aguanta el mapa que tengo las llaves Ahora veo Lo siento Descubrí que la vida son momentos Me rendí de seguir viviendo Hace tiempo que dejé de vivir Que este vivo no significa nada Te puede estar vivo sin alma Ya no sé qué verdad ni qué mal guardo Aguanta el mapa porque tengo las llaves Y ahora veo No es donde antes Donde antes Donde antes Donde antes Donde antes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.